Señor Gobernador, señor Vicegobernador, señor Intendente, Presidentes Comunales, funcionarios del Gobierno, la verdad que es un gusto estar aquí, lo decía el Vicegobernador mientras veníamos caminando, una obra largamente reclamada y la verdad que es fruto del trabajo y del esfuerzo del Gobierno de la provincia y de nuestro lugar acompañando y apoyando a través de cada uno de los presupuestos provinciales y también de la Ley de Financiamiento para Infraestructura, esta es una obra que anhelábamos, que era un reclamo de toda la región y fundamentalmente de las tres comunidades de aquí, de Colonia San Carlos. Así que desde nuestro lugar, el agradecimiento al Gobernador, a todo su equipo de trabajo por ponerlo en agenda, por comprender el planteo que hacíamos y hoy, bueno, una obra más que se suma a las tantas que se desarrollaron y se desarrollan en el Departamento de las Colonias. Muchas gracias. Buenas tardes, autoridades, señor Don Miguel, Jorge, las autoridades provinciales, Vicegobernador, mi colega San Carlos Sur. En un día hermoso, la verdad que ya por allá casi el fin del año del 2016 cuando el Vicegobernador y el Gobernador decían que esto iba a entrar en la impronta de una obra de reformulación del acceso nuestro y se llevó a cabo. Así que ya lo dijo nuestro Senador, no hay muchas palabras que decir más que el agradecimiento y recalcar que nuestro Gobierno provincial, esto que ha hecho, lo está haciendo en todos lados y en todo ámbito de la provincia y es muy loable. Se ha hecho una reformulación completa de nuestros caminos, de nuestras rutas y es una inversión millonaria. Creo que acá está el equipo de trabajo presente y que le ha puesto todo para que siga Santa Fe siendo la potencia que tiene que ser. Muchas gracias.